En México, la obesidad, la osteoporosis y la diabetes son algunas de las enfermedades causadas por la mala alimentación. Sin embargo, en nuestro país se realizan investigaciones para que la población pueda consumir alimentos como pizzas con la confianza de que tendrán los nutrientes necesarios con el uso de harinas provenientes de la jatrofa. La jatrofa es una especie de árbol pequeño o un gran arbusto perteneciente a la familia de las euforbiáceas. Esta especie puede alcanzar alturas superiores a los 5 metros, hojas con una longitud de 6 a 15 centímetros. Esta planta crece casi en cualquier parte, incluso en tierras arenosas, salinas y hendiduras de piedras. Esta planta pertenece a la familia de las euforbiáceas, como la chaya, la nochebuena. Crece desde los 0 hasta los 1.700 metros sobre el nivel del mar, sobre todo en climas tropicales y semi-tropicales. Es resistente a la sequía, es cierto, puede llegar a resistir 45 grados centígrados. Sin embargo, el frío no lo soporta, ni tampoco las inundaciones prolongadas pueden también causar la pudorción del cacho. En este caso, para hablar un poquito más de las especies, les muestro una de las plantas, esta es la especie jatrofa curcas. Esta es su semilla y esta se le ha dado mucha importancia en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, por el potencial que puede tener para la utilización de biocombustible. En México se encuentran una cuarta parte de todas las especies reconocidas del género jatrofa, la más conocida, jatrofa curcas o también llamado piñón mexicano, y se localizan principalmente en los valles centrales, Itzmo de Tehuantepec y en la región mixteca de Oaxaca. Habitan en las selvas, en los bosques y en vegetación secundaria, sin embargo es necesario resaltar que en su mayoría son subutilizadas y que en muchas ocasiones no se conoce el estado de conservación y aprovechamiento en el que se encuentran. Bueno, aquí tenemos 40 accesiones, 3 réplicas por cada accesión. Hasta el momento se tienen reportadas más de 700 recolecciones conservadas en diversas instituciones, sin embargo más del 70% no están en ambientes adecuados para su preservación, 50% de ellas no cuentan con datos de identificación y el más del 80% no están caracterizadas con base a su contenido químico. México como centro, uno de los centros de diversidad, cuenta con alrededor de 47 especies, alrededor de 39, 40 endémicas. Estas especies, pues desafortunadamente las hemos localizado a través de los trabajos de herbario. Desafortunadamente en algunas especies que cuando se va a corroborar si esas plantas todavía existen, pues ya existe un centro comercial o alguna unidad habitacional, entonces todo este material está en riesgo constante de perderse si no realizamos estas actividades de conservación. Estamos realizando básicamente los aspectos de recolecta de material genético en todo el estado de Veracruz, prácticamente en las diferentes altitudes y regiones del estado de Veracruz, particularmente para tener la variabilidad que existe en material genético y esto implica desde materiales no tóxicos y tóxicos de jatrofa, de jatrofa curcas particularmente y además aprovechando también para colectar otras especies que en nuestro camino encontramos de jatrofa. Debido a la importancia que tiene la jatrofa, no solo para la dieta sino como combustible, es urgente trabajar para su mejoramiento con base a la selección de mejores ecotipos basándose en el contenido químico de sus semillas. Por ello, en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ubicado en el estado de Morelos, se realizan diversos ensayos para la extracción y cuantificación de aceite y proteínas, así como su contenido de compuestos antinutricionales para ser usados en la industria y la alimentación respectivamente. Estamos aquí viendo una plantación de jatrofa curcas. Llevamos trabajando ya desde el año 2000 con las plantaciones de piñón en el estado y este es el campo experimental llamado Emiliano Zapata, que pertenece al mismo centro de investigación y estamos viendo aquí una plantación de cuatro años que en estos momentos ya se encuentra en su etapa de frutificación y posiblemente en unos meses más, en un mes más ya veremos la maduración del fruto para proceder a la cosecha. Las plagas y enfermedades que presenta la jatrofa son debido a diversos insectos y hongos que pueden afectar las plantaciones en monocultivo extensivo e intensivo de jatrofa. En este sentido, las variedades de jatrofa tóxica son menos susceptibles a plagas por razón de su misma toxicidad. Aquí después, como ustedes vieron, el fruto cuando estaba ya maduro, se procede a lo que es la cosecha. Acá tenemos una serie de frutos que fueron cosechados hace algunas semanas, sin embargo se almacenaron en costales y eso provoca que se empiece a ablandar el fruto y puede provocar la aparición de ciertos hongos, por lo cual cortamos en este momento por ponerla a secar. Como ustedes verán, dentro de estos frutos, que ya están maduros, pueden tener tres semillas regularmente. Una particularidad de esto, cuando se tiene dos, se tiene suficiente agua, el contenido de aceite va a ser mayor y cuando se tiene una buena fertilización, el contenido de proteico también se va a incrementar en la semilla. Para mantener la investigación sobre esta especie, el SINAREFI conformó una red con investigadores e instituciones, cuyos trabajos van encaminados a actividades de recolecta para la conservación, análisis químico, uso y potenciación, así como la creación de capacidades técnicas y humanas. Un grupo de investigadores que, persiguiendo un objetivo común, se plantean los proyectos conforme a un marco de referencia y vamos avanzando conforme las necesidades lo van pidiendo dentro de cada género. En este sentido, para arrancar la red, fue necesario realizar un diagnóstico que nos permitiera orientarnos, primeramente diciéndonos dónde nos encontramos en cuanto a investigación, trabajos en esta especie y hacia dónde dirigirnos posteriormente. Es por eso, bueno, en este vivero nosotros también ayudamos a los productores que lleven planta para que ellos la puedan sembrar en sus parcelas sin ningún costo. El objetivo es tener materia prima, la cual podamos procesar en un futuro en la planta de extracción de aceite y de biodiesel. Necesitamos hacer un proceso de mejoramiento genético de tal manera que a los productores les proporcionemos semillas que sabemos cuál va a ser su comportamiento en cuanto a rendimiento, cantidad de aceite y calidad del aceite. Sustratos, aquí tenemos algunas plantas. A la fecha se tienen recolectadas 144 accesiones de jatrofacúricas por parte de la red. En 2008 se colectaron 30 accesiones y para 2010 se tienen comprometidas 119 accesiones. Y como ya hemos mencionado, la jatrofa tiene además gran valor nutricional por su alto contenido proteico y en caso de las semillas tóxicas se recomienda un proceso de destoxificación. Esta semilla puede complementar las dietas de ganados menores como son gallinas, entre otros. Las hojas pueden consumirse cuando son hervidas y las semillas cuando son cocidas. Esta parte de la planta, al igual que la corteza, puede ser de uso medicinal. El aceite tiene un fuerte poder purgativo y es usado para la piel. Parte del extracto de los frutos de jatrofa son utilizados como veneno o insecticidas. El desarrollo sustentable debe ser condición prioritaria en el cultivo de la planta jatrofa porque las consecuencias negativas debido a la falta de sustentabilidad en los cultivos pueden ser severas y agravar los problemas de seguridad alimentaria, inequidad social, pobreza, cambio climático y degradación de los ecosistemas en Latinoamérica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.